¿Se lo anoto? Pongaselo en la cuenta de la vecina. Y ella me lo paga. En Maldonado hay 40.000 padrones de un total de 130.000 que no pagan. Todos los servicios y las obras que se realizan descansan sobre el que se esfuerza para poder cumplir. Para que los mismos de siempre no sigan cargando tu cuenta. Tercerizamos la cobranza de morosos buscando justicia tributaria. Ponete al día. Informate. Intendencia de Maldonado.